Pero tenemos también que ser conscientes de que nosotros no hemos sido eficientes en el combate cuando se habla de medios impresos. Es una necesidad esencial y que en cierta forma debe considerarse como una obligación ideológica y de honor para el periodismo bolivariano. Si hay un camino recorrido por medios impresos alternativos y comunitarios, no es a esto a lo que me refiero, sino a un diario escrito que sea atractivo en su lectura para quienes aún no están dentro de nuestras filas y para nosotros mismos. Y que tenga distribución masiva y nacional. Esta es una cuenta pendiente del periodismo bolivariano que no podemos seguir eludiendo. Así como la adecuación de las normativas del ejercicio del periodismo a los postulados de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En Venezuela hay muy pocos medios impresos, por no decir ninguno, que exprese la opinión e información de sectores progresistas. Si bien existen, como bien lo decía Luis Brito García, algunos que tratan de ser equilibrados. Los periodistas y comunicadores que siguen al Código de Ética como única guía se van agrupando poco a poco en diversas organizaciones. He tenido maestras singulares como Cristina González, como Elena Salcedo, en el movimiento por el periodismo necesario al cual pertenezco con orgullo. Como María Adela Linares, como tantos otros compañeros. Quizás, para ser buenos periodistas, deberíamos tener en cuenta lo que un poema de Mario Benedetti dice. Si nos hiciéramos uno con el pueblo y fuéramos con ese pueblo una gran fuerza, podríamos entender este poema no como un poema amoroso, sino como un poema que hermana el pueblo y los periodistas. El pueblo y los comunicadores. Te quiero, Mario Benedetti. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja y porque somos pareja que sabe que no estás sola, te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!